Por solicitud de la Fiscalía, un juez con función del control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario en contra del comandante de la estación de policía del corregimiento La Granja, en el municipio de Sucre, Santander, por haber presuntamente abusado de su propia hija desde los seis años. El ente acusador le imputó cargos por los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, actos sexuales con menores de 14 años e incesto. Este depredador, porque no merece otro calificativo, venía agrediendo sexualmente a su hija de 11 años desde los seis años. Es oprobioso para nosotros y lamentable la forma como tuvimos conocimiento de ese hecho, porque es la misma niña de 11 años con su hermanita de 7 y con sus otros dos hermanitos menores de edad, quienes tocan la puerta de la Fiscalía en el Palacio de Justicia de Vélez a reclamar justicia. Afortunadamente fue una investigación crucial de cuatro días, hoy lo tenemos a buen recaudo de la Administración de Justicia con una medida de aseguramiento intramural. Le hemos imputado los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años y actos sexuales abusivos con menores de 14 años. De acuerdo con la denuncia realizada por parte de la víctima de 11 años de edad, su padre, intendente de la policía, la violentaba sexualmente desde los seis años, situación que era de conocimiento de sus tres hermanos menores, quienes la acompañaron a la sede de la Fiscalía de Vélez, a donde se dirigió para pedir ayuda. El estado en que dejaron a esta niña o que el padre deja a esta niña es un estado que hoy estamos trasladándola a la clínica San Camilo porque es persistente la idea de la niña de quitarse la vida. Y eso llama la atención de nosotros, eso busca solidaridad en los medios de comunicación para lograr una cruzada en torno a buscar en la comunidad que nos informe de esta noticia en tiempo real, que nos permitan acceder a pruebas y a elementos materiales que nos permitan ser contundentes, que nos permitan obtener sentencias en corto plazo. La menor contó que su padre le suministraba píldoras para que no quedara en estado de embarazo y además manifestó su deseo de quitarse la vida, situación que la llevó a ser internada en un centro psiquiátrico. Como el padre después de agredir a su hija le da la pastilla del día después para evitar el embarazo, es una prueba más de la feracidad de la barbarie de este ciudadano que hace parte de un organismo del estado que está obligado a hablar por los derechos de estas personas y lo que hace es ser agresor de ellas. El hoy asegurado no se allanó a cargos y fue trasladado a la cárcel de Convita en Boyacá.